¡Hola Dayers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y antes de nada quería agradeceros todos los mensajes que me habéis mandado por Instagram felicitándome que poco a poco os iré respondiendo a todos y todos los series, todas las fotos, todos los vídeos, me ha encantado muchísimo así que muchísimas gracias por eso, por felicitarme, por dedicar tiempo pues a editar una foto o simplemente a escribirme así que nada, que muchísimas gracias y hoy os vengo a traer mis regalos de cumple que algunos me lo habéis pedido y pues yo encantadísima os lo traigo así que nada, que espero que os guste muchísimo y vamos a empezar antes de empezar quiero darle las gracias a toda la gente que me ha regalado que muchísimas gracias, que me encanta todo y nada, pues eso, pues también por dedicarle tiempo a buscar un regalo a ver si me gustó o no, que todo me ha encantado y nada, ya no me enrollo más, ya creo que he agradecido a todo el mundo así que vamos a empezar os voy a empezar por esta botella de aquí, que es Lila como sabéis, Lila está súper de moda y a mí me encanta es de la tienda Natura y esta botella es que ya la vi y me gustó muchísimo me encanta y es así grande y bueno, yo estas botellas siempre las uso para ir a la piscina, a la playa lo digo porque ahora estamos en verano pero para ir al cole siempre me la llevo y esta pues me encanta y no sé, me gusta muchísimo la podéis encontrar en Natura me encanta en este vídeo voy a decir, me encanta mil veces las siguientes son estas acuarelas de aquí esto lo quería muchísimo porque bueno, la acuarela es mi técnica favorita de pintura y son las de 24 colores de Van Gogh yo tengo las de 12 colores pero bueno, claro, no es lo mismo porque tienes que mezclar mucho más y tal y esta pues viene así me hace muchísima ilusión miren todos estos colores aquí viene una esponja y aquí viene un pincelito que se me mata en todos los vídeos se cae algo bien y bueno, que me encanta porque las acuarelas me encantan y este pack lo quería desde hace muchísimo para las acuarelas pues me compraron este papel de aquí que es de acuarela no sé qué tamaño es pero bueno, que es así como rectangular y bueno, pues esto siempre se usa muchísimo pues para pintar yo creo que ya tengo de muchísimos tamaños no es pequeño más grande más grande aún y bueno, pues esto me encanta y pues la marca Van Gogh para mí es la mejor al menos de acuarela es la que más me gusta y bueno, pues eso, papel de acuarela me regalaron cosas para el lettering no sé si os acordáis que yo en unas navidades que os hice el haul me compraba un bolis de lettering y tal pues nunca los llegué a usar en plan para lettering porque no sé hacer y tampoco pues la verdad que no me puse a investigar cómo aprender pues me han regalado este libro de aquí de Rubio que es Caligrafía Creativa y es para aprender a hacer lettering y la verdad que me hace mucha ilusión porque es una técnica que me parece súper bonita y cuando veo que alguien la hace digo, wow, qué pasada me encanta pero nunca me he puesto a aprenderla entonces, en este libro pues como que te va enseñando cómo se hace por ejemplo te pone ejercicios pues los típicos rubios que te venían de pequeña para aprender a escribir pues igual y la verdad que me gusta mucho tengo muchísimas ganas de usarlo me he esperado hacer el vídeo pero es que me parece súper guay y después pues también me trajeron un boli de lettering que es este aquí que es un Tombow Fudenosuke y es así y bueno, pues este es el pequeñito lo voy a abrir con vosotros que aún no lo he abierto es así qué guay ay, que está súper liso bueno, pues es así y pues este más pequeño la verdad que me gusta porque el grande como que no lo sé manejar y a ver si con este se me hace más fácil y nada, aprende a hacer lettering que la verdad que tengo muchas ganas y es lo único en plan así de arte que aunque lo haya intentado no me sale entonces espero que con este libro ya me salga Nico también me regaló esto que yo creo que las tarjetas son lo mejor de todas las cumples porque es como lo más currado a mí me encanta mirar, pone felicidades L y N 20 y con todo esto corazones le queda súper guay y bueno, por dentro pues vienen cosas escritas y fotos nuestras y bueno, esto a mí me encanta porque es al final lo más bonito de todos los cumples ¿no? y no sé se lo curró mucho y es súper mono luego me regalaron esto de aquí que no sé si lo habéis visto alguna vez que es una caja que pone pienso y sé feliz y estas cajas hay de muchísimas cosas por ejemplo este es el reto de 30 días de felicidad pero también hay como 30 días de deporte y hay un montón de cosas y yo lo vi un día en el corte inglés y me hizo mucha gracia y nada, me la han regalado y vamos a ver qué sale lo primero aquí pone piensa, sé feliz y tienes que tirar hacia abajo y a ver qué sale da un abrazo pone da un abrazo me parece súper guay y nada pues ahora tengo que dar un abrazo y bueno pues estas son cosas así que hacen mucha gracia a mí la verdad que me encanta y bueno algo que no podía faltar que quien me conozca lo sabe es la ropa me encanta la ropa lo sabéis y bueno pues mi gente también lo sabe y me regalaron bastante ropa así que la voy a enseñar pues casi todo es de la marca doble Agen que bueno es una marca que se puede ver muchísimo muchísimo en Instagram a mí la verdad que me parece súper tumblr súper chula y pues me regalaron bastantes cosas lo primero que me regalaron que me encantó fue este pantalón de pijama que es así hoy de pijama de chándal que es así gris tiene aquí la bandera y me parece súper guay súper fresquito y bueno tengo muchísimas ganas de ponérmelo y me encantan después también me regalaron dos tops iguales que me hizo mucha gracia que también son de doble Agen que son así grises y la verdad que sienten súper súper bien luego os estaré dejando clips de cómo de cómo quedan bueno de este tengo dos que mejor y me encanta después me regalaron este top de aquí azulito que es súper bonito todos vienen con con esto de doble Agen y este es así azul que la manga es froncidita que como sabéis también esta manga me flipa pero después en la espalda está todo descubierto y me parece súper bonito y después mis dos tops favoritos que estos siempre los vi en la página y me encantaban el primer es este de aquí que ya me lo habréis visto en Instagram porque ayer me lo puse y es este que pone Ángel 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 porque he dicho Ángel Ángel que es así como rosa y bueno pues es un top pero es que queda súper bien no sé a mí me encanta este top siempre que lo veía en la página me flipaba de doble Agen también un top morado porque ahora el morado está súper de moda y a mí también pues no sé por qué como lo veo tanto me flipa y quería un top morado y este me parece súper guay es así con rayitas blancas y aunque se o sea aunque se vea que es como camiseta no queda como top y me encanta me gusta muchísimo y nada lila me pega con la botella y es que me encantará este color es como que como lo he visto tanto pues a mí también me gusta después les traí varios también me regalaron ropa me regalaron estos pantalones que ahora se llevan muchísimo que son estos de aquí se me ha caído la bolsa que son estos de aquí que son así como tipo bombachos momfit se llaman creo que sí porque pone mom será momfit y son así bueno a mí no me quedan tan bombachos porque a mí me gustan justos pero bueno tienen tiro alto que eso siempre me lo pido porque me encanta el tiro alto y la verdad que me parecen súper bonitos por detrás son así quedan súper bien después estos scrunchies o coleteros no sé cómo lo llamaréis que bueno como sabéis yo siempre llevo a mí me encantan y estos son como así de aniegos que la verdad que quedan súper monos y bueno pues me gustan un montón viene uno así como de esto que se llevará mucho que es como no sé cómo decirlo bueno como no es mantel a cuadritos otra sí que es como de flores y este que es como de circulitos y tal pero la verdad que me parecen súper bonitos y súper tumblers y después Nico me dio esta caja claro cuando ves esta caja pues te crees que son las filas pero no lo abres y venían un montón de acrílicos de la marca Goya que ahora os los iré enseñando que bueno a mí me encantan los acrílicos de Goya porque creo que son los mejores tampoco os haya probado aquí muchísimos pero para mí me van súper bien y bueno está el rojo varios verdes verdes la verdad que hay bastantes dos azules uno blanco que el mío ya estaba amarillo y este es blanco blanco la verdad me encanta un naranja y un marrón también había un mango blanco que no sé si lo sabéis pero el blanco es que es el que más se gasta tanto en acrílico como en en óleo porque bueno pues lo mezclas muchísimo y un blanco siempre viene bien y luego un carne porque me acuerdo que un día estábamos en una tienda y yo le dije ¡hala! hay óleo carne no sé qué y bueno a mí es que me encanta me parece súper guay no tener que hacer el carne porque el carne es súper difícil de mezclar con otros colores y me viene muy bien después también hay muchísimos pinceles todos estos que son de acuarela que bueno pues a mí la acuarela es la técnica que más me gusta y estos dos que son de óleo y bueno pues pinceles si pintáis sabéis que siempre vienen bien porque siempre se abren se estropean si te olvidas de limpiarlos como yo a veces así que bueno pues pinceles siempre vienen genial y por último dentro de la caja vienen muchísimos chocolates vienen bombones me encanta esto que lo vi también y dije ¡hala! no sabía que existía porque yo de comida y eso pues soy un poco tontida entonces no sabía que existía el KitKat blanco y bueno pues me encanta esto que está buenísimo que son los hipopótamos KitKat Kindle Bueno bueno Operación Bikini yo no hago y ya por último con el dinero que me ha dado toda mi familia me he comprado una nueva cámara de vlogs para grabar vídeo ahora estoy grabando con ella que es una Canon EOS se la he comprado pues a los gemelos no sé si los conocéis Tienkala Fer son mis amigos y me acuerdo que cuando se compró esta cámara que tengo yo ahora les dije ¡hala! que guay me encanta tal y ellos pues como ya no la usaban pues me la han vendido y la verdad que estoy súper enamorada porque es de estas cámaras que se gira la pantalla que a mí eso es lo que me hacía falta porque me encanta pues grabarme y verme y no tener que poner la cámara 50 veces porque a lo mejor me estoy cortando media cara así que estoy súper súper contenta se estaré dejando clips de cómo es bueno a mí me encanta la estoy grabando con ella y creo que es súper guay y que voy a poder grabar los vlogs muchísimo mejor porque antes los grababa con el móvil pero bueno nunca es igual que una cámara así que estoy súper contenta y bueno Dayes hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo a mí me ha encantado enseñaroslo todo porque me la habíais pedido y nada que eso que os vuelvo a agradecer todos los mensajes de felicitación que me enviasteis que me quedé flipando reposteaba todas las historias y tenía ya un montón de puntitos en mis historias y la verdad que me estoy súper agradecida no me lo esperaba para nada y el vídeo que me hicieron las cuentas que me apoyan hablando y tal me gustó muchísimo así que desde aquí os doy muchísimas gracias a todos que os quiero un montón y que de verdad que os lo agradezco muchísimo y nada que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo recordad por favor dejarme ideas en los comentarios de vídeos que queráis ver porque así pues puedo seguir grabando y nada recordad que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información seguirme en Instagram y en TikTok que son las que más uso y nada más por mi parte recordad que os quiero muchísimo 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 y que nos vemos súper pronto en el próximo vídeo chao